Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es comúnmente representada como una figura majestuosa y serena, irradiando gracia y divinidad. Su rostro es suave y amable, con una expresión de profunda paz y amor maternal. Tiene el cabello oscuro, a menudo cubierto por un velo azul que cae en suaves pliegues. Sus ojos son grandes y expresivos, reflejando compasión y misericordia. Viste una túnica blanca y un manto azul adornado con estrellas doradas. Simbolizando su pureza y su realeza celestial. En sus manos sostiene un rosario, símbolo de la devoción y la oración. A menudo se le muestra de pie sobre una media luna, con una corona de doce estrellas sobre su cabeza, representando su victoria sobre el pecado y la muerte. La historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá comenzó en el siglo XVI. En 1562, una pintura de la Virgen del Rosario fue encargada por un español llamado Antonio de Santana y realizada por el pintor Alonso de Narváez. La obra fue llevada a la capilla de Chiquinquirá, en la actual Colombia. Con el tiempo, la pintura se deterioró y quedó olvidada en un rincón oscuro. En 1586, una mujer indígena llamada María Ramos descubrió la pintura abandonada. Con devoción, decidió restaurar la capilla y colocar la imagen en un lugar de honor. El 26 de diciembre de ese mismo año, ocurrió el milagro. La pintura, que estaba dañada y descolorida, se restauró milagrosamente. Los colores se volvieron brillantes y la imagen de la Virgen, junto con el niño Jesús y San Antonio de Padua, apareció con una claridad y belleza impresionantes. Desde entonces, la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá creció rápidamente. Los fieles acudían a la capilla para venerar la imagen y pedir favores y milagros. La Virgen de Chiquinquirá se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para el pueblo colombiano. En 1829, el Papa Pío VII declaró a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como la patrona de Colombia. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde se encuentra la milagrosa imagen, es hoy un importante centro de peregrinación. La fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá se celebra el 9 de julio, y miles de devotos se reúnen para rendir homenaje a la Virgen, que ha obrado numerosos milagros y sigue siendo una fuente de consuelo y protección para los creyentes. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá no ha sido canonizada, ya que la Virgen María no puede ser canonizada en sí misma. Sin embargo, la devoción a esta advocación mariana ha sido reconocida y promovida por la Iglesia Católica. El 9 de julio de 1829, el Papa Pío VII declaró a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como la patrona de Colombia, destacando la importancia de su culto y la veneración de su imagen milagrosa. Cada año, el 9 de julio, miles de fieles se reúnen en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para celebrar su festividad. Durante esta celebración, se llevan a cabo procesiones, misas y otras actividades religiosas en honor a la Virgen. Los devotos agradecen los favores y milagros recibidos y renuevan su fe y devoción a la Madre de Dios bajo esta advocación. Una de las anécdotas más interesantes sobre Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ocurrió en el siglo XVIII. Se dice que en una ocasión, un grupo de invasores intentó robar la imagen milagrosa de la Virgen. Sin embargo, al levantarla, se volvió tan pesada que fue imposible moverla. A pesar de los esfuerzos de los ladrones, la imagen permaneció inamovible, lo que interpretaron como una señal divina. Este evento fortaleció aún más la fe de los devotos y aumentó la veneración hacia la Virgen de Chiquinquirá.